... Yo siento que hemos tenido una trayectoria muy importante... ...y que un sueño se cumplió... ...porque yo desde que estudiaba... ...el tercero, cuarto y quinto ya de la carrera... ...tenía mi cuadernito de notas y cuando me agobiaba de estudiar... ...siempre decía, voy a montar un centro en Santander... ...y voy a hacer esto y lo otro y lo otro... ...y resulta ser que eso se cumplió... ...entonces estoy muy muy feliz... ...siempre la reflexión desde mí es que siempre estoy creciendo... ...he crecido mucho, pero sigo creciendo... ...yo creo que cuando dejas de crecer o de aprender... ...es que ya te has hecho muy mayor... ...entonces espero seguir aprendiendo hasta los 85 por lo menos... ...yo creo que nos afecta mucho la crisis... ...la crisis está haciendo bastante daño... ...hay muchísima gente que tiene mucha necesidad... ...que está agobiada, que genera un estrés importante... ...una baja autoestima también... ...te parece como que no eres válido... ...yo creo que de una forma equivocada... ...pero a la gente le ocurren estas cosas... ...y también una bajada del estado de ánimo... ...hace un tiempo también creo que nos comunicábamos más... ...vamos cogiendo... ...el sistema americano tiene algunas cosas positivas... ...y algunas negativas... ...creo que la comunicación no es una de ellas... ...en el sistema americano y lo estamos importando... ...entonces nos sentimos solos... ...aunque estemos con mucha gente... ...sobre todo porque no hay relaciones realmente personales... ...podemos ir a tomar una cerveza o tal... ...pero no hay esa confianza de contarle a la gente... ...nuestras cosas... ...estamos muy competitivos... ...yo creo que por eso nos resguardamos de contar a los demás... ...y es como la felicidad impuesta... ...o algo así pero no real, no verdadera... ...y creo que eso nos está afectando mucho... ...y creo que esa es la mayor diferencia... ...entre hace 20 años y ahora... ...es que estamos tan hipercomunicados... ...que estamos con una persona en frente tomando un café... ...y estamos con el WhatsApp... ...entonces tanta comunicación... ...yo creo que los extremos se tocan ¿no?... ...tanta comunicación hace que no te estés comunicando... ...con la persona que tienes delante... ...yo siempre he defendido las relaciones personales... ...a mí las personas me encantan... ...yo me llevo mal con las máquinas... ...y utilizo el WhatsApp lógicamente... ...y me gusta mucho... ...pero creo que hay que hacerlo con cabeza... ...y nunca en contra de ver a las personas realmente... ...el WhatsApp no es para contarse a lo mejor las cosas... ...es para quedar para contar las cosas... ...yo la ansiedad... ...tiene muy mala fama la pobre... ...y yo la defiendo... ...la ansiedad genera cortisol, adrenalina... ...la adrenalina es la hormona de la vida... ...es la que te hace estar vital... ...te pueden generar estrés también cosas positivas... ...que viene tu novio que hace mucho que no le ves... ...quedar bien con tu suegra... ...todas esas cosas te generan ansiedad también... ...entonces hay una cosa que se llama el EUTRES... ...y otra es el DISTRES... ...el EUTRES es la ansiedad positiva... ...dentro de la ansiedad negativa... ...ocurre que eso que es adaptativo... ...es un mecanismo defensivo... ...y que nos hace tener atención en las cosas... ...y lograr cosas... ...a veces ocurre cuando no tiene que ocurrir... ...cuando no es realmente un peligro... ...o algo que atender... ...y que fuera necesario... ...y también es cierto que hay otras cosas que generan estrés... ...los cambios, las cosas nuevas... ...estados, como decíamos en la crisis... ...de malestar sostenido... ...y sobre todo defenderla un poquito... ...que no siempre es negativa, no siempre es mala... ...parece que queremos estar siempre felices... ...siempre calmados... ...y eso no puede ser así... ...no sabemos hasta qué punto los médicos de cabecera... ...yo no estoy hablando de psiquiatría... ...están recetando fármacos para la depresión... ...y fármacos para la ansiedad... ...y claro, y para dormir... ...es verdad que la gente... ...a lo mejor ahora no tiene muchos recursos... ...y lo que quiere es quitarse los síntomas... ...entonces acude a la seguridad social... ...lógicamente porque en psicología... ...la seguridad social no puede con toda la demanda que hay... ...es cierto que hay grandes listas de espera, etcétera... ...entonces suelen acudir a los privados... ...porque no tienen otro remedio... ...pero no hay dinero para eso... ...entonces lo que van es a quitarse los síntomas... ...y lo veo lógico también... ...pero claro, si tú dejas de tomar esa medicación... ...y no has afrontado la situación... ...que te estaba generando esos problemas... ...vuelven otra vez los problemas... ...con lo cual nos enganchamos mucho a esa medicación... ...yo abogo por resolver los problemas... ...que nos generan un estado de ánimo disfuncional... ...o una ansiedad que no nos es necesaria... ...yo creo que hay coach... ...y coach es como la televisión... ...si la utilizas bien es buena... ...si es demasiado es mala, ¿no?... ...entonces el coach lo que hace es orientarte... ...en un objetivo que tú quieres conseguir... ...y estás trabado... ...pero no trabaja con personas que tienen problemas... ...trabaja con público general, etcétera... ...luego siempre habrá coach que quieran suplantar... ...extrapolarse en sus funciones... ...pero el coach que lo hace bien... ...trabaja con personas... ...no problemáticas en consecución de objetivos... ...lógicamente en Cipsa también tenemos coach... ...y además como trabajamos juntos... ...pues es una función que se complementa... ...la una con la otra y es estupenda... ...quizás no nos lo diferencian muy bien... ...pero los coach buenos profesionales... ...sí que lo indican desde el principio... ...no puedo meterme en este problema... ...o derivan a un psicólogo... ...eso sí es verdad... ...pero un coach que sea realmente profesional... ...y que no quiera suplantar... ...es muy difícil para mí decir eso... ...no tengo ni idea de dónde nos llevará... ...pero creo que a ser felices de verdad, fíjate... ...sabes, a entender que las personas tenemos problemas... ...a entender que las personas no somos perfectas... ...a querernos con nuestros defectos... ...siempre queremos a personas defectuosas... ...todos los tenemos... ...no sé si irá hacia ahí... ...pero a mí me gustaría que fuese hacia ahí... ...vamos a hacer dentro de muy poquitos meses... ...creo que es en abril, aún estamos en negociaciones... ...un maratón de psicología... ...vamos a estar 12 horas... ...hablando de temas de psicología... ...la gente puede entrar, salir, esperar a la siguiente... ...participar, va a haber talleres, conferencias... ...un poco de todas estas cosas... ...en noviembre, haremos una gala benéfica... ...que se llama 321 Cantabria se cuida... ...y, no, perdona, así se llama la maratón... ...la gala benéfica es referida a 20 emociones... ...como cumplimos 20 años, pues 20 emociones... ...queremos que distintos artistas de Cantabria... ...aporten alguna de sus obras... ...referidas a una emoción en concreta... ...entonces, bueno, ciertas personas que vayan allí... ...pueden hacerse con ellas... ...de forma gratuita... ...es muy bonito... ...y, qué más, bueno, vamos a hacer masterclass... ...hemos decidido que en lugar de cursos... ...que son muy largos y costosos... ...vamos a hacer clases de dos horas de duración... ...¿Tres? ...sí, para que la gente, podamos llegar a la gente... ...y que la gente saque... ...lo que se puede sacar de trabajar las cosas en grupo... ...en individual ya lo hacemos normalmente... ...entonces esas masterclass van a... ...para tener muchísimos temas... ...el tema de la autoestima, habilidades sociales... ...eh, gimnasia hipopresiva para tener finito... ...sabes, todo el suelo pélvico y tal... ...eh, meditación también... ...bueno, un montón de temas... ...si quieren información, bueno, en Cipsa... ...se la podemos dar mucho más concreta... ...con fechas y todo... ...y luego los encuentros, como siempre contigo aquí... ...en Fraile y Blanco... ...que es un... ...una cosa que a mí me encanta... ...siempre estoy con ilusión de que llegue... ...ese último miércoles de cada mes... ...para poder verte y para poder ver a profesionales importantes... ...quiérete... ...confía en ti... ...y compártete... ...y compártete... ...unhIGH ... ethernet... ...ºC